Hola que tal, soy Mololo y este es el Chenchu, dios la Chenchu, hola Chenchu Estamos aquí preparados para seguir con el cine ¿Qué está haciendo yo? Uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, perfecto y correcto Dos bloques ¿Cómo es eso posible? Uno, dos Uno, dos, o sea que toda esta escalera es un cuadrado más larga que la otra, ¿no? Míralo, uno Uno, dos Uno, dos Uno, una butaca Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis butacas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis butacas ¿Qué pasa? Que esto no es par Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Uno, cinco, seis ¿Qué es lo que falla aquí? Ah, no, dos Uno Bueno, pues este pasillo No ¿Qué pasa? No entiendo lo que está pasando Uno Uno, dos, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno Esto es lo que pasa Lo que pasa es que el pasillo central tiene tres Pues el pasillo central se va a quedar así, ¿eh? Estos de aquí tienen un espacio menos para ver que los otros O eso, o muevo toda esta escalera una butaca para acá Es que, ¿sabéis qué pasa? Que soy un poco obsesivo compulsivo, entonces no voy a llevarlo muy bien si esto no está bien ¿Y eso lo que quiere decir? Que voy a cambiar este tramo de pasillo Ahora lo arreglo todo Vale, esto voy a tardar poco en dejarlo bien, ¿eh? No os preocupéis Esto va a ser cosa un ratico ¿Vale? 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 Voy a por... El suelo Me molaba el pasillo central de tres Pero es que entonces se me descuadra toda la pantalla Esto ya va a estar enseguida Así, sí Espérate, tiene que haber alfombra roja Alfombra roja tiene que haber tirada por ahí He quitado alfombra roja de sitios, ¿no? No, he quitado alfombra roja Estos dos, ¿lo voy a hacer de alfombra roja o lo voy a dejar azules? Sí, en concreto 37 de alfombra roja he quitado de los sitios Ah, mira, puedo hacer un lado colorado y un lado azul También queda bonito, ¿no? Se me ha ocurrido A lo mejor queda bien La alfombra roja Y la alfombra azul no he ido a parar La tengo, seguro Aquí Vale Este va a ser el lado rojo y ese va a ser el lado azul Ok Estaba quedé sentado a ver la película Todavía no acaba el cine ¿Cuándo empieza la película? Ya pronto empieza, no te preocupes ¿Qué película es? Una sorpresa ¿Y me la vas a poner para que la vea? Sí, sí, sí Tú siéntate, espérate ahí que va a empezar la película enseguida Ya verás que enseguida empieza Va a ser una peli que te va a gustar un montón Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Necesito un montón más de esto Levanta, anda Venga, tú también Me puedes levantar Os doy permiso No, por ahí viene uno colorado El pasillo colorado Y esto al final no va Joder, chaval Así Pasillo colorado Y los carteles me se van a escapar Eran buena idea Pero me estropean todas las alfombras Y tal Entonces nos vamos a quedar sin carteles Vale Sí está bonito Me gusta Me gusta Ok Vamos a por el siguiente material Bueno Debería de Por el camino Debería de hacer esto Entre todos los bichos Estáis cargando todas mis huertas Me parece muy mal por vuestra parte Y los conejos que son suicidas Se dedican a tirarse ahí de las alturas Luego se morirán Y será culpa mía Alguien más que tenga calor La vaca dice La vaca dice que tiene calor Mólaro Es que una vaca en pelotas No sé yo si los manolitos iban a poder soportarlo ¿Onda? Ah pero es la puerta del cine Vale, vale, vale ¿Qué tal? ¿Qué haces tú mirando a la oveja? Casi Estaba esperando a que la dejaran en pelotas Pero era mala vergüenza Yo que tú me preocupaba, eh Por el aldeano ese Bueno Vamos a ver cómo estamos De rocas grises y oscuras y tal Andesita pulida Una, dos y tres Pues estamos bien servidos Vale Joder, chaval Ya no me cabe Ya no me cabe tierra y arena En ningún lado, eh Qué barbaridad Pi, 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 pirivirón Ok, 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 ok No sé, esto lo he cogido por cogerlo Ahora lo voy a poner allí Y si veo que me vale para algo Ya lo usaré Ya cerráis vosotros, ¿no? Tenía que haber cogido restos Bueno Para traer Pero ya da igual No se hacía así Ah, es que está pulida ya Vale, vale, vale Ahí Ahí Aquí ¿Cómo vamos? Bien Bien, bien, correcto Ahora una lámpara aquí Uno, dos Lámpara Uno, dos Lámpara ¿Correcto? Correcto Uno, dos Lámpara Uno, dos Lámpara ¿Correcto? Correcto Y me he equivocado y no he puesto lámpara Sino que he puesto Suelo de stick Ahora lo vamos a hacer bien Ok, ahora conviene empezar a iluminar estas lámparas Antes de que se me llene todo esto de monstruicos Así que voy a por el resto A dejar aquí Esto, esto, esto Ahora recogeré Pero es que estoy a reventar ya Así no hay quien maniobre La espalda que he hecho con ella Que rápido comen hierba Y les crece el pelo a la oveja esta Mías Tengo bien alimentar 10 de reston Me quedan solo Y 3 de esto Bueno Le sacamos Tengo un montón de mármol Luego habrá que ir a por reston A las profundidades del mundo Pues con 10 de reston Poco vamos a sacar Lo bueno Lo bueno Que reston si hay en las profundidades De aquí de casa No me tengo que ir de viaje Pon, pon, pon Pon Pon, pon, pon Pon Primero lo de abajo Voy a ir, mira El mecanismo este de detrás Si podría yo Hacerlo con arenisca Porque al fin y al cabo Luego va a ir tapado He pensado por un momento Me voy a ir a por arenisca Pero no me hace falta Ni irme a por arenisca Porque sigo teniendo Que cavar por aquí Para dejar la obra en condiciones Pampam, pam, 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 pam Estoy aquí excavando Un montón de tierra Luego voy a tener que hacer un montón De repetidores De redstone Vamos a ir a por redstone de un momento a otro Vale Pon 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 Ok vamos a ver Chequeo de sistema ¿Queréis salir el mecanismo por favor? Ya está joder chaval Joder con los perretes Vení aquí Lo que voy a hacer ahora es complejo Gracias Ok Hasta aquí me ha llegado Bueno Para lo que estoy probando ahora me vale Vamos a ver A probar el abadón Vale Con que vaya por detrás vale ¿no? A ver Solo me llegas hasta ahí Esto no está funcionando Porque esto Por el lado Por el lado no funciona No No estás enviando la señal por el lado ¿A que no? A ver Efectivamente La señal por el lado no funciona ¿Cómo hago yo para que te llegue la señal limpia? Ahí Ahí No He perdido el botón Aquí está Aquí está Así sí Vale Pues lo que voy a hacer es esto Eso es Ahí está Ahí está Ahora necesito repetidores Ahora necesito repetidores Y para eso también necesito redstone Así que No vamos a las profundidades del mundo A por redstone A por redstone No llevo comida así Llevo zanahorias a patadas No vale redstone Y me vale Lo que no llevo es velas Bueno unas pocas Ahí Cabrón Ok Podemos continuar la expedición Ya tengo cuatro picos Y madera llevo a patadas ¿Verdad? Para más velitas Ya es hora casi de decir adiós Aunque tengo la de programa Termino Estas cosas tienen un tiempo Que se ha acabado de momento Hay una cosa que ha hecho mal Y es traerme Las lámparas de redstone Y el polvo de piedra luminosa Pero bueno Eso ha sido poco inteligente Por mi parte No es para los que hago esto Si no Ni siquiera Me molesto Pronto volveré Otro programa Otra serie No lo sé Porque esta turma Salve Cuando me corte No es como si tuviera Un horario Aunque en el fondo Sí Pero tú puedes verlo Cuando más prefieres Como decía antes de divagar El programa ya se acaba Pero pronto volverá a empezar Y aquí estarán Chenchu y Moloro Para que no te sientas solo Chenchu el zombi amigo Es muy divertido Chenchu el zombi amigo Quiere estar contigo Es un zombi muy salao Y esta canción Oye La de cosas que se encuentra Uno por aquí tiras Aunque sea un despistao Él siempre está a mi lao Chenchu es mi amigo Quiere todo Tres años llevan Algunas de estas cosas Por aquí tiras Que se dice pronto Chenchu el zombi amigo Partiría la tarta Chenchu el zombi amigo No se llama Marta Ya está bien de divagar El programa ha terminado Y aunque pronto volverá Por ahora se ha acabado Deja aquí una marquita Para saber cuando vuelvo Venga muchas veces por ver los vídeos monete Suscribiros al canal Darles me gusta Sobre todo por favor comentad Yo lo haré infinito Y ala Y asomaros a mis canales amigos Hasta luego monetes